¿Qué pasó perrito, clase loquera perrito? Ponce brother, ¿cómo estamos? Bueno, les voy a presentar un video, una reacción que voy a hacerle a un videito ahorita que encontré un brother que se llama Manuel Chávez ese brother hizo una reacción de su punto de vista de lo que es el supuesto noviazgo que tiene ahorita la Chilin con un tal venezolano que no me acuerdo el nombre ahorita pero sí, el brother de su punto de vista, yo creo que en sus palabras tiene algo de sabiduría ustedes saben que los viejos tienen algo de sabiduría y el brother sí tiene algunas cosas que tiene razón pero ustedes ahí en casita, ustedes pueden decidir, ¿verdad? si tiene o no tiene razón el brother, es su punto de vista y espero que ustedes lo respeten así como lo respeto yo, la Siluquira Manuelito Chávez, cuéntenos un poco sobre esa polémica que se está dando en Facebook donde dicen que dijo un comentario, usted ahí, puso un comentario sobre nuestro amigo universo bueno, yo pues la admiro, la seguía, ¿verdad? a veces dicen personas que soy dolido, no, lo que pasa es que soy un viejo con experiencia, ¿verdad? ella es una joven linda, pero a todo mono se le cae ese bote entonces, la belleza puede significar mucho la inteligencia también pero en la parte sentimental, pues hay que tener mucho cuidado dicen que el amor es ciego, ¿verdad? entonces, yo creo que prácticamente hizo una mala elección ya, porque yo estaba viendo el tipo, dice ¿con quién opinaría más? dice, no opinó ni por ella, sino por otra que más allá, ¿con quién le gustaría estar? entonces, el brother tiene antecedentes ya, de la ley 779 entonces, vamos a esperar, ¿verdad? pero prácticamente cuando la miro a ella, me parece que estoy viendo a Shakira ¿no la quieres ver sufrir con un engaño? que le engañe ese, más dice que, dice que para muchos, pues, que piensan que si estoy dolido no, el hombre es como el oso, ¿verdad? entre más feo más todo feo tiene sus virtudes, mi brother para eso que están, que si dicen que si estoy dolido no, hombre, lo que pasa que ella, pues, es una nicaragüense y nosotros como nicaragüenses, pues, tenemos que pensar en el bien de todos los demás y sin embargo, pues, ahí se equivocó mala elección mala elección hizo ya, entonces, yo digo que va que no cante como Shakira después ojalá ya, ya Shakira solo le voy cantando al amor que ya no existe entonces, y dice que nadie experimenta en cuerpo ajeno, pues espero que le vaya bien, pero lo dudo ya con esa pinta lo dudo con esa pinta yo creo que ni El Salvador entraría es lo que está diciendo Manelito es lo que está diciendo Manelito dice que esa pinta no ha entendido El Salvador puede ser, hermanito anda bien rayado el brother anda bien placado pero otra cosita que me encontré, hermano es que me puse a investigar y me acuerdo que la chile tenía un novio aquí en Nicaragua perrito y el brother se miraba a una persona sencilla, humilde, pues, no era así como el otro brother que viene ahí tirándose la después de farándula y se le ve la cara, se le ve la cara de Don Juan al brother, entonces se ve que tiene una cara de mujer griego, pero este brother que le voy a presentar es un hombre que se ve humilde y se ve que es un chavalo bien sentimental y que tiene su onda, tiene su onda. y me gustó mucho un poema que el brother declamó, que ese poema casi, o sea, sin analizar de un punto de vista hermanitos, sinceramente es como, es como lo que él estaba viviendo en ese momento, vamos a ver el video. La historia de una princesa soltera La princesa sorprendida, aceptó este trato, pasaron 99 días y 23 horas, todas las personas del reino se fueron acercando hacia el joven para pronto felicitarlo por ser el nuevo monarca, pero ante la sorpresa de todos, el joven solamente se levantó y sin dar explicación se fue, evidentemente todo mundo quedó sorprendido, a los dos días un niño con la franqueza que los caracteriza le preguntó, ¿Por qué fuiste tan tonto de renunciar a la meta y a tal importante beneficio que era ser el próximo príncipe y rey? Y le dijo, te diste cuenta que pasó lluvia y calores extremos, no comí ni una migaja de pan y aún así, faltando una hora, no me ahorró ni un minuto de sufrimiento, esto significa que ella no merecía mi amor. Y esto me hace pensar, ¿qué tan importante es la reciprocidad al momento de iniciar un vínculo? ¿Qué importante es quererse lo suficiente como para darte? Está súper, súper bueno el poema, de hecho no es como un poema, creo que es como una narración de un cuento, un cuento de esos de Disney, un cuento viejito, pero sí me gustó, me gustó porque también es una moraleja, hasta cuánto tiempo puedes esperar y dejar de vivir, ¿no? Es muy bueno, me gusta, me gusta, pero sí la forma es como lo hizo y está bien, ¿no? Se ve que el Chetel sí sentía algo por ella, pero la dejó volar, hermano, la dejó volar y anda volando. ¡Nasí lo que era, perro!